Soy Jorge García Castaño, concejal del Ayuntamiento de Madrid, por Ahora Madrid. Bueno, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora porque ponemos en común experiencias de gestión y de movilización en muchas capitales del mundo. Estamos en un contexto en el que las ciudades se están convirtiendo en un referente progresista, abierto, transformador de cambio, frente a una dinámica en los estados que no es necesariamente así en todo el mundo, más bien al contrario. Los grandes problemas del mundo en movilidad, en cambio climático, en migraciones, se sufren y se trabajan en el territorio. Y sin embargo somos las ciudades las que menos capacidades, las que menos competencias tenemos para enfocarlos. Desde luego en España, sobre todo, y con una diferencia muy grande con otros países más desarrollados, nos faltan competencias y nos faltan capacidades en las ciudades. Municipalismo es ciudad de refugio, trabajar en red.